¡Vámonos, todos! Bueno, vamos a darles una gran felicitación a todos los muchachos, todos los que participaron en el día de hoy. ¡Qué bonita línea! ¡Qué bonita línea! Vamos a invitarlos también para el siguiente torneo que va a haber por ahí de niños de 6 a 13 años. Por ahí van a estar para si sus chiquitines también quieren participar o quieren meterlos también a competir. Por ahí vamos a estar en la 35 y la... En la California, por ahí ustedes ya saben que se juega en tiempo de indoor, por favor. Así que ya saben, están avisados, si quieren participar tienen niños de ahí.